Y todos votaremos José Antonio Caz Atrévete por tus niños, por tu familia Atrévete por tu barro y por tu mamá A sacar la voz por tu bandera A gritar la libertad afuera Atrévete a votar José Antonio Caz Atrévete por casi votar conmigo Atrévete por tu mamá Atrévete por tu mamá